La crónica negra Expediente 84771 Dorotea Puente Dorotea Puente tomaba una copa en un tranquilo bar Cuando se le acercó un hombre Supo enseguida que quería entablar conversación con ella Conversación y algo más seguramente Lo miró a los ojos durante unos segundos Mientras analizaba la expresión De sus ojos y de su boca Sí, podría servir Aquel hombre Llamado Malcolm McKenzie Sería su siguiente víctima Fue entonces cuando Dorotea le sonrió Y lo invitó a tomar asiento Durante un par de horas Charlaron animadamente Y tomaron algunas copas Hasta que llegó el momento en el que Malcolm La invitó a tomar la última en su casa Aquello era lo último que recordaba Lo siguiente fue sentir el cuerpo paralizado Incapaz de levantarse del sofá donde permanecía tumbado Casi incapaz De mantener los ojos abiertos Con mucho esfuerzo Malcolm pudo reconocer a Dorotea Urgando entre sus cosas y guardando en el bolso Objetos de valor Cuando terminó La mujer salió de la casa Y cerró tranquilamente la puerta Cuando a Malcolm se le pasó el efecto de los soníferos Se sentía un verdadero estúpido Aunque realmente tendría que haberse sentido un afortunado Dorotea No lo había asesinado Cosa que se hizo con nueve personas A lo largo de su vida Todos aquellos asesinatos Por motivos económicos Y con un mismo modus operandi Los intoxicaba Los asfixiaba Y se desafía de sus cuerpos Enterrándolos en el jardín de su casa No es de extrañar Que la prensa bautizara el caso Como la casa de la muerte Yo solía ser buena persona Llegó a decir Dorotea Puente Para conocer los detalles de este expediente Saludo a Victoria Pascual Ella es socióloga Es criminóloga Es autora de Mujeres asesinas Que publica la editorial Pinolia Querida Victoria Buenas noches Hola, buenas noches Adolfo Victoria, yo solía ser buena persona Llegó a decir Dorotea Puente Para llegar a ese momento Al que realmente Era buena persona Hay que retrotraerse a los primeros años de vida Porque ella pronto Desde muy pequeñita Desde muy niña Comenzó a meterse en pequeños delitos ¿Quién fue aquella niña? ¿Y por qué comenzó tan pronto A meterse en líos? Pues sobre todo fue una niña huérfana Que se quedó sin padres muy pronto Y tras pasar por un orfanato En el que se cree que sufrió abusos sexuales Fue acogida por unos familiares Y ella muy pronto se acostumbró A mentir Y a cometer actos ilícitos Para sobrevivir y salir adelante Defiendes en tu libro Recuerdo Asesinas ¿Por qué matan las mujeres? De la editorial Pinolia Digo, defiendes en tu libro Cuando alguien comienza a delinquir A edades muy tempranas Normalmente nunca deja de hacerlo Y de hecho la gravedad De sus delitos aumentan Es el caso de Dorotea Puente A quien se le atribuyen nueve asesinatos En primer lugar ¿Por qué mataba a esta señora De aspecto bonachón De aspecto de abuela entrañable? Pues el motivo era fundamentalmente económico Básicamente era su forma de vivir Ella se quedaba con el dinero De las personas a las que mataba Por tanto debo entender Que eran asesinatos de índole económico Lo que iba buscando era el dinero Las joyas Los objetos de valor Así es Y aunque ella había matado antes Cosa que se supo años después El principio del fin de la asesina múltiple Dorotea Puente Comienza cuando monta un hostal Para excluidos sociales Para enfermos mentales Personas sin hogar Gente a la que nadie echaría en falta ¿Quiénes eran los huéspedes De aquella casa del horror? ¿Y cómo era la vida Que les ofrecía Dorotea? Pues como comentas Eran personas que estaban Ya en una marginalidad profunda Y ellos podían asistir a esta casa Y quedarse a vivir en esta casa Siempre y cuando le ofrecieran Toda su pensión Que normalmente era exigua A la dueña de la casa Entonces vivían una vida Extraordinariamente humilde Y también muy aislada Pero bajo techo Y por supuesto Por la condición De darle este dinero A Dorotea Los horrores a los que Se habían sometidos Aquellos pobres hombres Se descubrieron A raíz de la insistencia De una asistente social Llamada Judy Por encontrar a un tal Bert ¿Quién era Bert? ¿Y qué se descubrió Gracias a esta asistente social Judy? Pues Bert era un costarricense Que estaba también En situación de calle Y Judy Que era la asistente social Pues se había dado cuenta De que Bert estaba viviendo En una casa Que estaba destinada A personas Que eran adictas A alguna sustancia Cuando Bert no lo era Entonces con su afán De mejorar su calidad de vida Descubrió que esta mujer Dorotea Tenía una casa En la que acogía personas De las características De Bert Y entonces Pues decidió contactar con ella Y meter a Bert En la casa de Dorotea Puente Zapatos Trozos de tela Restos de piel y huesos Cadáveres enterrados En posición fetal Todo aquello se descubrió En el jardín De aquella casa Regentada por Dorotea Puente Victoria ¿Qué pasó a partir de entonces? Porque era el principio Para descubrir toda una vida De asesinatos Hasta nueve víctimas Como hemos dicho ¿No? Así es Pues lo primero fue Determinar que efectivamente Esos cadáveres No se correspondían Con enterramientos legales De principios de siglo Cuando se vio que eran recientes Pues se tuvo que buscar A la dueña de la casa Que mientras desenterraban Los cadáveres Había huido Y una vez que la encontraron Pudieron ver que en la casa Había hasta siete cadáveres Y estaban perfectamente Delimitadas las escenas Del crimen E investigando Vieron que con anterioridad Pues Dorotea había matado A otras dos personas Siempre por la misma motivación ¿Las víctimas siempre fueron hombres? No Dentro de las víctimas Que tiene Dorotea Podemos poner el ejemplo De una mujer Que es una mujer Con la que había vivido Anteriormente Y a la que había ido También intoxicando Para poder quedarse Con sus pertenencias Aunque los hijos Siempre sospecharon Los hijos de la víctima Que algo raro había ocurrido Dorotea Puente Una mujer de aspecto entrañable Murió en una cárcel De California En 2011 A sus 82 años Siempre mantuvo Que sus inquilinos Habían muerto Por causas naturales Victoria Pascual Gracias por atenderme Buenas noches Gracias a todos Buenas noches Una de las características Del perfil psicológico De Dorotea Puente Era el uso Que hacía De la mentira Todos Mentimos Alguna vez Todos Hemos dicho A un amigo Que estamos llegando Al restaurante Cuando estábamos Saliendo de casa Pero cuando La mentira Se convierte En un trastorno Peligroso Cuando llegamos A ese punto Esa pregunta Debe responder Un perito forense Un psicólogo Él es Sergio García Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches Y bienvenido a COPE Doctor Cuando se puede considerar Que una persona Es mentirosa Compulsiva ¿Cuáles son Los síntomas De ese trastorno Psicológico? Los síntomas De ese trastorno Psicológico Tienen que ver Con que La mentira Es el eje central De su vida Es decir Que Es complicado Que diga Verdades Acerca de Su esencia Acerca de sus valores Acerca de su personalidad Todo en él O en ella Es fingimiento Entonces No es una pequeña mentira Que sirve Para la vida cotidiana Sino que son Grandes En ocasiones Pecinas mentiras Que se van uniendo Y también Grandes mentiras De tal manera Que pueden Dar una apariencia Totalmente diferente A lo que realmente Está pasando Tiene que ver Con el grado De la mentira Y con Hacer Varias mentiras A la vez También tendríamos Que pensar Que el mentiroso Patológico Podría ser Una estructura De personalidad Relacionada O bien con la neurosis O bien con la psicopatía De tal manera Que tendríamos Que ver exactamente A qué concierne Cada uno de los casos ¿Un mentiroso compulsivo Nace o se hace? ¿Es algo genético O se nos puede despertar Ese trastorno En cualquier momento? Sería de genesis Psicológica Es decir Que se nos despierta El mentir Bueno Forma parte Consustancial De la estructura Y del desarrollo humano El niño Entra en el mundo simbólico Cuando dice El perro Dice Miau Es decir Cuando puede mentir Sabe que puede cambiar El objeto Por la palabra Puede darle una vuelta Claro Entonces Estructuralmente Estamos hechos Para poder mentir Porque lo simbólico Tiene que ver con ello Sin embargo Cuando tomamos Ese rasgo Para Intentar ocultar Nuestra ser Es ahí donde comienza La problemática Y sobre todo Que no se circunscribe A un momento Peculiar O a un momento Concreto De la vida Sino que se hace El modus vivendi De nuestra forma De ser Oiga El mentiroso Compulsivo Puede engañar Con facilidad Y mantenido En el tiempo Quiero decir ¿Es capaz De controlar Absolutamente Todos los detalles O se le termina Pillando con facilidad Aunque él No lo crea Se le termina Pillando Lo único es Que No siempre Con facilidad Porque Hay que ser Muy inteligente Para ser Un buen mentiroso En el sentido Que Ya tiene que Tener memoria Para saber Que la mentira De ayer Se une a la de hoy Y no puede haber Un matiz O no puede haber Una diferencia Porque entonces Es pillado Es cierto Que habitualmente Son pillados Pero no es sencillo Lo único es Que No pueden engañar A todo el mundo Todo el tiempo Por lo tanto Va a haber personas De su entorno Que digan Esto que está sucediendo Llama la atención Y Es una cuestión Que hay que llevar A psicoterapia O que Tenemos que estudiar Porque Te estás ocultando A ti mismo algo Porque quieres dar Esta sensación O esta imagen Falsa Para ti mismo Y para los demás Correcto Ahora entraremos En las salidas En las soluciones Este síndrome Va asociado necesariamente Al delito Déjeme que le diga En el caso De la asesina en serie Que estamos conociendo Esta noche El expediente Que hemos abierto El de Dorotea Puente Usaba la mentira Para obtener dinero Y cuando veía Que la mentira No era suficiente No dudaba Incluso en matar Es un síndrome ¿Es un síndrome Trastorno Que progresa Hasta que puede Llegar a este punto O el caso De Dorotea Puente Responde a otras cosas? Pienso que el caso De Dorotea Puente Corresponde a otras cosas Es decir Que está utilizada Y es una mentira Patológica Lo que pasa Que quiere Instrumentalizar La mentira Entonces Tiene que ver Con conseguir Una cuantía económica De sus víctimas Y con otra serie De cuestiones En la mentira En concreto Pues tendríamos Que ver A qué se refiere En concreto Cada una de ellas Pero En líneas generales Podemos decir Que uno No tiene por qué Cometer el delito Lo único es Que claro Cuando vemos los casos Siempre los vemos Desde el final Y desde el final Hacemos la perspectiva Cuando conocemos Al mentiroso compulsivo Es cuando ha fallado O es cuando Ha cometido un delito Si no Habitualmente No llega a nosotros Es decir Es desde El final Que uno Pone cara A cómo se ha ido Desarrollando Pero hay más mentirosos Compulsivos Que no llegan Al delito Porque no todos Los mentirosos Compulsivos Son delincuentes O no Asesinos Pero sin embargo Sí que es cierto Que Muchos de ellos Están En relación Con una serie De fingimientos Y de falsedades Que les pueden acercar A tener No un tipo De buena vida Ahora sí Hablemos de soluciones ¿Un mentiroso Compulsivo Diagnosticado Por un profesional Tiene cura? Un mentiroso Compulsivo Diagnosticado Por un profesional Tiene cura Si acepta El tratamiento Si acepta El tratamiento Psicológico Si acepta Una psicoterapia Si ese fingimiento Se desarrolla Dentro del ámbito Clínico Y acude A consulta Y se deja Ayudar Entonces Sería necesario Dos cuestiones La primera El diagnóstico Y la segunda El tratamiento La problemática Que tienen ellos Es que No se dan cuenta Del problema Es decir Tienen que ser Los familiares Los que les digan Tú tienes un problema Tienes que acudir A consulta Entonces A partir de ahí Si ellos tienen Insight O tienen un compromiso Con cambiar Porque ha habido Un sufrimiento Tanto para ellos Como para su entorno Ahí se les puede ayudar Y tiene cura Pero Se necesita Que haya un compromiso Con la psicoterapia Para que podamos ver Cuáles son Las raíces De este fingimiento Permanente Por tanto Entiendo que El camino de la solución Es la terapia ¿No? Por supuesto La terapia Después De haber recibido Un diagnóstico certero Entonces La psicoterapia Puede ayudar Si hay un compromiso Terapéutico Y hay una adherencia Al tratamiento psicológico Al mentiroso compulsivo Oiga Ahora sí que termino Dorotea Una mujer ¿El mentiroso compulsivo Tiene género? No tiene por qué Tener género Es decir Aunque estadísticamente Puede haber Puede haber más de un género Que de otro Pero se hace Aparecen mentirosos compulsivos Tanto hombres como mujeres En eso no hay Ninguno que destaque Tanto hombres como mujeres Pueden llegar a desarrollar Este trastorno ¿No? Sí Sí Porque tiene que ver Con una ocultación Con un fingimiento Entonces Para el ser humano La patología Aunque estadísticamente Siempre haya Más en un género Que en otro Dependiendo de la patología De la cual estemos hablando Pero Ambos Siempre Lo masculino Y lo femenino Son capaces De romperse En el sentido De hacer una patología mental De unas determinadas características Y hombres y mujeres Pueden hacer Ambos Las patologías mentales Como las que estamos viendo En el día de hoy Es Sergio García Perito forense Y psicólogo Doctor Gracias Por atenderme Muy amable Buenas noches Gracias a usted Gracias Gracias Dorotea Puente El expediente De nuestra crónica negra De hoy